Top 6, la mejor noticia de The Witcher. La serie de Netflix The Witcher, basada en el famoso videojuego del mismo nombre, sin duda alguna ha hecho que más de una persona se interese de la franquicia. Sin embargo, ahora la mejor noticia para aquellos jugadores que crecieron con el primer The Witcher ha llegado finalmente. Es poco probable que CD Projekt Red imaginase en 2007 que The Witcher, su primer videojuego inspirado en las obras de Andrzej Sparowski, fuese a tener el éxito que tuvo hoy, y que además daría pie a una de las teologías de videojuegos de rol más queridas de los últimos tiempos. Precisamente en esta misma semana, se cumplió 15 años del aniversario del primer videojuego, y para celebrarlo lo grande, el estudio polaco ha anunciado The Witcher Remake, una reimaginación de la primera entrega que se reconstruirá desde cero usando el motor gráfico Unreal Engine 5, junto al resto de herramientas que CD Projekt Red está utilizando para crear la nueva entrega de The Witcher, el proyecto conocido hasta ahora como Canis Majoris, de que tuvimos la primera información a través de actualizaciones de proyectos de CDPR a principios de mes. Está en una fase temprana de desarrollo, del que se encargará Full Theory, un estudio especializado en juegos de rol que cuenta con numerosos veteranos que trabajaron en The Witcher 2, Assassin of Kings y The Witcher 3, Will Hunt. Durante todo el proceso, CD Projekt Red realizaron una supervisión creativa completa. The Witcher representa el punto donde todo comenzó para nosotros en CD Projekt Red. Fue el primer juego que hicimos, y entonces supuso un hito para nosotros. El hecho de volver a aquel momento, y rehacer el juego para que pueda experimentarlo la nueva generación de jugadores, se siente igual de grande, o incluso más. Diría Adam Badowski, jefe del estudio de CD Projekt Red, colaborar con Full Theory en el proyecto resulta igualmente emocionante, ya que algunos de sus miembros han estado involucrados previamente en juegos de The Witcher. Ellos conocen bien la fuente, saben que muchos jugadores llevan tiempo esperando este remake, y tienen la experiencia para hacer juegos ambiciosos e increíbles. Aunque pasa algo de tiempo para que estemos listos para compartir más detalles sobre el juego, sé que la espera valdrá la pena. Tal y como se ha comentado, The Witcher Remake era hasta ahora simplemente Project Scandis Majoris, uno de los tres juegos de The Witcher para los próximos años de la propia CD Projekt Red, que nos presentó el 4 de octubre. Otro de estos juegos para futuro, y quizá el más interesante es el que conocemos ahora como The Witcher 4, que cabe destacar que no es su nombre oficial, que reinicia una nueva trilogía, y que será un título de rol de mundo abierto, centrado totalmente en la narrativa. Por último pero no menos importante, el tercer juego es Project Series, un título que contará con el modo multijugador, y que apostará con una propuesta nueva para la saga, con una historia que quiere agrandar tanto a aficionados más veteranos, como a los nuevos jugadores que llegan al universo del brujo por primera vez. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber más acerca de este proyecto de The Witcher, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo vídeo nuevo. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Gracias!